Este era un cafecito, buenos días Ah, hay canela No me acordaba que había canela de hace como 15 días aquí Le revolvemos un poquito de café Y piquete Por aquí debe de estar Disculpen un poquito el desorden que de repente hay por aquí, pero Creo que se acabó el otro Sacamos uno nuevo Aquí tenemos la reserva de la casa Alcohol puro de caña del chorrito Este Ayer que anduvimos en Sayula Nos tocó traer unos cuchillos Besos ya para la casa Me gustó mucho este, miren ¿Qué tal? ¿Qué les parece este? Miren Así Para Los visteces No más que Qué chulada Y luego lo que me gusta que aquí dice es Sayula Jalisco Jalisco México No, hombre, saben Ahí tienes al precio todavía Mira Puro el carnicero Este Hay que conseguir un estuchito para guardarlos bien Se tienen que cuidar bien Y este otro Este es como que Para estar revolteando carne Que se yo No más que No sé Da lástima usarlos Los dejan tan bonitos O cualquier otra cosa Total Estandolos, limpiándolos bien Yo creo que no pasa nada Y miren Este es cebollero Tiene más peso No, hombre Este es de los que Los chefes Que se hacen su chile de uña Porque van picando la cebolla Y se van llevando las uñas también Ahí está Una chulada de cuchillo Y se los recomiendo De verdad Se los recomiendo Ampliamente Muy, 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 muy Calidad suprema Así Oigan amigos y amigas Les tengo que decir algo Miren Cuando estoy haciendo este video Son las 6 de ¿Qué? 7 de la mañana Yo creo ya Yo no puedo dormir mucho Desde como las 3 de la mañana Estaba despierto Fíjense Y me costó trabajo dormirme Que porque tembló otra vez Tembló Se sintió en Tecomán 4.1 5 5 grados Y que gente reportó Que tembló En fin Gracias a Dios Todo bien Dentro de lo que cabe De lo normal Les quiero comentar también Que hoy me levanté Y dije No hombre Este Quiero grabar la canción Que escribí Hace un tiempecito Se llama Rogar ya ¿No? Y me voy a dar a la tarea De buscar una voz femenina Para hacerla en dueto Hacerla en dueto Para ustedes Que la disfruten Siento que les va a gustar Esta canción Y tengo un prospecto Por ahí Y me voy a dar a la tarea De buscarla Pero Si conocen a alguien Comenten En los comentarios Etiquétenmela Díganle Por ahí busco Obviamente Bueno No es por ser Prejuicioso ¿Verdad? Pero Si por lo menos De 18 A 25 años Para que sea una voz Fresca Joven Y podamos hacer No sé Buen conjunto De voces Ahí Pero si estamos buscando Rogar ya no Se llama la canción Y creo que dueto Quedaría muy bonita Y la estamos trabajando Por ahí vamos a trabajar Yo ya le había comentado A alguien Y si Dios quiere Y obtengo buena respuesta Porque le mando un mensaje hoy Vamos a ir a ver Y vamos a ver Qué dice A ver qué nos dice Si es así Iría a Etzatlán Jalisco Para conocerla Que la conozcan Platicar con ella Y que nos diga Si sí o si no Pero por lo pronto Pueden comentar Y pueden decir Sabes que yo conozco A ella Ándale Áblale No se vayan tan alto No vayan a querer decir No pues este Dile a Yuridia Dile a Carolina Ross No Estamos hablando Yo ni a Bena llego todavía Como para entrarle a Ross No Todavía nos falta Camino Y a toda la gente Que sea empresarios Amigos Gente de las fiestas de octubre Gente de donde se pueda Que tengan ahí Un espacio Para abrirle el show A algún artista Cuenten conmigo Yo vengo en pro De la música mexicana Ranchera Quiero Quiero darle Lustre Quiero Tratar de dignificarla Como es Este Y ojalá Dios nos permita Pues llegar a algo Llegar a algo Bonito No busco grandeza Lo repito Suena A lo mejor Contradictorio Decir pues es que Cualquiera que busca Hacerse popular en la música Pues está buscando grandeza Bueno yo pienso que eso Viene solo Y viene acompañando A esto Pero en realidad Yo creo tener los pies En la tierra No falta el que me dice Arrogante Que soberbio Pero A veces A veces Y trato de justificar un poco A veces mis actitudes Algunas personas tratan De atacarlo a uno Y cuando uno Tiene una reacción O uno se defiende Entonces es que Lo tildan a uno De soberbio Y de arrogante Pero créanmelo amigos Créanmelo de verdad Que en este medio Artístico Es muy difícil Ir lidiando Con una cosa Y la otra Y claro que Se le va a salir a uno De repente Lo salvaje O lo El apellido Pero quiero que sepan Que Maldad a la vista No hay Y yo no puedo decir Que soy humilde Mi personalidad Habla por sí sola Entonces No soy ni lo que parezco Ni lo que es Soy lo que yo soy Que soy Y bueno Ahí vamos adelante Ya está Ya está agarrando Herbor la canela Ay Está tan chilosito Está sabrosa Pero bueno Ahorita seguimos Dale Si De hecho Para eso Las agarre Para poder limpiar Cortar ramas Y todo eso Quedo menos Ya con la pasta No estaba igual Un ratillo más Ah que cosas Oigan Este También Les quiero decir Que la obra Va avanzando muy bien La obra de la casa Tipo hacienda Vuelven las haciendas Ojalá se haga tendencia A esto Que cada vez más gente Se anime Porque las casas Tipo hacienda Que belleza Que chulada Son Espaciosas Fuertes Y acá José Le está echando Muchas ganas Y le está poniendo Lo que es la simbra Lo que es lo de las Dalas Bien Fuertote Ahí les voy a mostrar Algo en el transcurso De este video Un poco Va a haber En este video Va a haber un poquito De todo Para que estén atentos Ahora si que un poquito Más de lo que anda haciendo Y así Pero Ahí para que estén Muy muy pendientes Todos ustedes Y también En esa sección Del video De la casa Tipo hacienda Les voy a platicar Amigos Un poquito De como Como que se hace O se está haciendo Cada vez más popular El hecho de que la gente Le dé por hacer fraude Robar Mentir Y les digo esto Porque Por ahí salió un caso Que se me hizo muy triste Me lo compartió Bueno No me lo compartió Pero lo vi En unas historias De un Arquitecto Que Aparentemente Hizo fraude Digo Digo aparentemente Porque todavía No he platicado Una situación Pero por lo que sé Si Más Quiero hablarles De eso un poco También para que se sepan Defender Todos los que estén En planes O estén construyendo Sepan que hacer Amigos La verdad Yo no traigo arquitecto Traigo un Albañil Constructor Buenísimo Y lo demás Son ideas Que fluyen Aquí en la cabeza Y Se asegura Un nada más De que estén bien hechas Eso sí Pero ya les hablaré De eso Ya les hablaré De eso Porque como dijo El maestro José Ojeda De Cuchillos Ojeda Hay muchos Que saben Mucho Pero a la vez Saben poco Estudiaron muchos años Saben mucho Pero hacer Ahí es donde está la cosa Una cosa es saber Otra cosa es hacer Pero bueno Ahí les mostramos Vamos a hacer canelita La lluvia se vino Buena ayer Aparentemente Iba a ser como mucho frío No se sintió tanto Yo ando brigado Por las lluvias Porque me he estado queriendo La garganta Estar dando lata Pero bueno Nos echamos la canelita Y empezamos en acción Buenos días O noches Seguramente ya lo están viendo La noche Llegamos amigos Aquí a un pajarete Ustedes creían Que la canela Era todo No Un pajaretito Sabrosito Fíjense que tenía Yo un vecino Que vendía los pajaretes Cerquita de aquí Donde yo estoy En Ajijic Pero hagan de cuenta Que lo movieron Al hombre Que le firmaron Para poder sacarlo De ahí Del terreno La gentecita Delicada Así Se supone que lo estaban Vendiendo Yo creo que a lo mejor Eso fue Pero pues no había necesidad De eso De unas firmas No más bien Fueron los vecinos Que se empezaron a quejar Que por el olor Gente a veces Ni se baña Y no se queja Nadie de ellos Pero bueno Lo encontramos aquí Buscando los pajaretes Al camino Saliendo de Ajijic En dirección A San Juan Cozalá Y luego Luego aquí A la curva Delante de los semáforos Del centro de Ajijic Nos vamos a encontrar Con los pajaretes Del pequeño Aquí a mano derecha Está una chevroletona Ahorita la van a ver Sigan Vamos Vámonos de una vez Para poder continuar Porque el día Va para largo Está fresco Qué fresco está la mañana Tío Pues cómo no Si es de hoy Miren ahí está La chevroletona Con esto van a distinguir Vamos a ver si hay Aquí el puro pasadero De los carros ¿Esperas? ¿Sí hay? ¿De qué hay? A ver Bueno Aquí se acostumbra Un poquito diferente El pajarete El pajarete Se disfruta diferente Miren Se le pone Azúcar Y aquí se le pone Chocomil Chocomil en polvo Ah y café exactamente Ya para que agarre Más Más cuerpo Más dureza Este Para que no esté Tan débil pues Se me quedó A mí el alcoholito Tengo yo alcoholito De caña Pero este no ha matado Nadie todavía ¿Verdad? No Y si no pues total De algo vamos a azotar Un día Vamos a ver Cómo nos queda Así Mira la misma copia Salió De esta casa Uno más pajaretito Sabroso Pura vida Vuelve uno Exactamente O volver a morir De crudos Vamos a sentar aquí Así para Y usted cuántos pajaretes Se anda echando Así con ganas Dos ¿Dos? Bueno no tengo ganas Pero bien servidos O no De alcoholito Un caballito Un caballito entero Y qué tal se va Calientón Y tiene Tiene su mujer Y toda la cosa Pero imagínese Se va bien caliente De aquí Para que lo pongan Bien caliente Allá de repente ¿Qué andabas Haciendo Donde andabas En el vicio Dice No Ahorita no me provoques Porque vengo alterado Así que los movieron Para acá Bueno Se tuvieron que mover Aquí Aquí están También rentando Algo Aquí Compramos la pastura Ah Todo dar Ah Pues queda todo dar Mira Chulada Ahora bueno Lo voy a permitir Acá al camarógrafo Que corte Porque ya vi Que se quiere echar uno Este no falla Y bueno Seguimos en acción Amigos Les dejo este video Espero les haya gustado No los quiero hacer Muy largos Para no enfadarlos Pero vamos a continuar Con todo esto No se pierdan El siguiente video Porque ese si Como nos duró Mucho todo Ese si va a hablar Exactamente Del avance Que lleva la casa Tipo hacienda Que estamos construyendo Y de como evitar Un fraude Y como no caer En manos de arquitectos Amigos Que Muy probablemente Solo les vayan A quitar su dinero De una manera O de otra Por ahí pasó Una situación Que les digo Les quiero compartir Y pienso Pues tratar de apoyar A esta persona En lo que pueda Para Para ver que sucede Porque si le fue muy mal Entonces Ya veremos que procede Pero Aquí les dejo este video No olviden suscribirse No olviden seguir activando La campanita de la notificación Si no la tiene activa Y gracias por comentar Leo todos sus comentarios Prácticamente la mayoría Y a los que puedo contestarles Ya saben que yo Tengo el tiempo Y lo hago Un abrazo fuerte Seguimos trabajando Aquí para ustedes Haciendo contenido Que eso es lo que Nos la llevamos aquí